Mi amigo abuelito Por Joshua George, Natalia Moore y Moisés Salama Algunas veces mi abuelito viene a mi casa a visitarme y Pulgas, su perrito, siempre lo acompaña. Trato de mantenerlos entretenidos e intento jugar con ellos, pero a mi abuelito y a mí no nos gustan las mismas cosas. Mientras que a mi abuelito le gusta empujar mi columpio, a mí me gusta más columpiarme. ¡Yujú! A mi abuelito le gusta buscarme, pero a mí me gusta mucho más esconderme. ¿A dónde se fue Pulgas? A mi abuelito le encanta llevar a Pulgas a dar un paseo por el campo, pero yo prefiero mucho más treparme a las ramas de los árboles. ¡Abuelito, mírame! A mi abuelito le gustan las coles y el brócoli, pero a mí no. ¡Guau! ¡A mí sí! A mi abuelito le encanta dormir la siesta después de comer, pero a mí me gusta más hacer travesuras. ¡Pulgas! Ahora te toca a ti. ¡Guau! A mi abuelito le gusta construir con los bloques de juguete, pero a mí me gusta más tirar las cosas. ¡Crash! A mi abuelito le gusta más seguirme cuando vamos de paseo, pero a mí me gusta mucho más ser el líder del camino. ¡Vamos, abuelito! A mi abuelito le gusta ser el villano, pero a mí me gusta mucho más ser el superhéroe. A mi abuelito le gusta leerme muchas historias, pero a mí me gusta mucho más escucharlas. Esta historia sería mucho mejor si tuviera un perro en ella. Solo hay una cosa que a los dos nos gusta hacer por igual. Ser por siempre los mejores amigos. ¡A mí también! Porque a pesar de las diferencias, no hay como el amor entre un abuelito y su nieto. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento.